Estamos de vuelta, Mirta Uribe a la cancha Ventaja de Costa Rica Esta es la cancha Mirta Uribe 8 Costa Rica, 3 Perú Viene el saque Vanessa Levante Elena, Mirta Uribe Eso es, punto 4 para Perú Primera jugada de Mirta en el campeonato mundial En ataque, transformada en punto Pero fue en defensa, ¿no? Lucha Dionisia Thompson La pone Paola Ramírez Vargas Punto 9 Costa Rica, 4 Perú Esta es el punto de Paola Ramírez Vargas La número 10 en Costa Rica Va Verani Agüilis Sacó Verani Agüilis Levante Elena, no 10 Costa Rica, 4 Perú Miren la cara de Elena Hay que levantar Perú Estamos en el tercer set Estamos listos para llevarnos el partido Vamos Perú Fuera 5 Perú Avance en este tercer set Llegamos en vivo desde Tokio Mundial Japón 2010 en alta definición Solo en frecuencia latina Y Perú Perú juega el viernes Y Perú juega el viernes Ya en la segunda fase 9 y 15 de la noche Va a sacar Mirta Uribe Sacó Mirta Uribe Levanta Thompson Viene Paola Ramírez Vargas Salva Pati Ahora Mirta de Zaguero Vuelve Costa Rica Levantan para Mariela Quesada 11 Costa Rica 5 Perú Que hay que abrir los ojos para bloquear Ya sacó Ramírez Vargas Elena Caldíbe Cova Eso es Junto a 6 Perú Ahora lo logra Elena Pero La sensación Como si estuviera un poco apagada En este set En este partido Como que está cansada Yo creo que Si Esa última jugada Por ejemplo Que le cae la pelota La analice prácticamente Es la de la que no tiene reacción La ves venir Y no sabes que hacer No atinas Vamos a responderla Punto 7 para Perú 11 Costa Rica Soy Lala Rosa Es el reemplazo de la armadora Pero Dudo que Mr. King Le dé algunos puntos Creo que con Costa Rica Podría Podría Entrar Yesenia Uceda Alfaro La mandan ahora Punto Perú ¿Quieres que te cuente quién está? ¿Quieres que te cuente quién está? Sí ¿Quieres que están en la banca? Las que están calentando más Son Nada más que Mirta y Angélica Aquino Como si ya supieran las otras Que van a tener pocas oportunidades Claro Mr. King solo utiliza a Angélica Aquino Para sacar a Mirta ahora Y a Carla Rueda Aquí viene Elena Aquel Divekova Arme Elena Atacarla Vuelve ahora Ángela Willis Punto Para Costa Rica Yo pienso que este es el partido La oportunidad para las chicas Que no van a tener ya En la próxima fase Oportunidad Jugar ahora Porque si no Ya no van a poder jugar Pero primero hay que recuperar esto Lucha Estamos 12-8 Dionisia Thompson Vamos Perú Vanessa Palacios Elena Aquel Divekova Carla Ortiz contra el bloqueo Salva Angela Willis Levantan ahora Viene Costa Rica Pone la mano Leila Ahora si la reventó Pero fuera Punto 13 para Costa Rica De todas maneras es otra la actitud Que es lo que yo quiero ver en este equipo de día Ahorita le hunteamos Vamos A sacar Dionisia Thompson 13 Costa Rica 8 Perú Tercer set Sacó Dionisia Salva Perú Levante Elena Leila Chihuahua Eso es Punto 9 para Perú 9 Perú 13 Costa Rica Mañana a las 9 Unas siamesas Alertarán a Santo Socorro En Clave 1 Tercera temporada Como levante el brazo Leila Agarra el balón bien arriba A sacar Elena Keldivekova Todavía en ventaja Costa Rica Ya sacó Elena Keldivekova Ángela Willis Karen Kope Viene la Willis Salva Vanessa Elena Keldivekova Carla Ortiz Punto 10 para Perú 10 Perú 13 Costa Rica Bien Dio tiempo Costa Rica Dato estadístico Lucha En 14 sets Carla Ortiz había hecho 9 puntos En 2 sets y medio Ya tiene 7 Pero Gustavo hay que tener en cuenta Los rivales con que se ha jugado Está bien Pero Era muy poco lo que había producido Hasta aquí en el campeonato Poquísimo Claro Costa Rica te permite más Costa Rica te permite más Pero Sí 14 sets y hace 9 puntos O sea ni siquiera 1 por set Era poquísimo Sanko Elena Keldivekova Karen Kope Apuradas Punto 11 Perú Ya estamos cerca Ya lo estamos recuperando Para llevarnos el tercer set Para llevarnos el partido Para estar en la segunda fase del mundial Japón 2010 Lo vemos en alta definición Solo en Frecuencia Latina Somos el canal de Dole De lunes a viernes A las 10 de la noche Las noticias más resaltantes En 90 segundos Con Mónica Delta Sacó Elena Keldivekova Quinto punto de saque Conseguido por Elena Ahora Karen Kope Pone la mano Carla la devuelve mal Thompson Karen Kope Bloqueo Elena Keldivekova Patty arma Viene Carla Ortiz Pera Punto 14 para Costa Rica Hace 3 días Habían las chicas de Costa Rica Que iba a matar a Carla Le sabíamos A Patty Patty la pone Patty la pone muy pegada Sobre la línea Que divide El ataque de la defensa La cola es muy atrás Muy separada Carla tenía que haber jugado Una pelota Más alta Para poder pasar Elena Carla Ortiz Vuelve Vanessa Palacios Leila Chihuán Alfaro Dionisia Thompson Busca Costa Rica Busca Costa Rica Punto 12 para Perú El lunes a viernes a las 5 y media Claudia Cisneros Aldo Mariaten Y Sofía Franco Nos brindan más información Para más peruanos A primera hora Dionisia Thompson Karen Cope Elena Carla Ortiz Vuelve la Thompson Pega Verania Willis Junto 15 Costa Rica Va a sacar Verania Willis Yesenia Uceda Levante Elena Mueve ahora con Carla Ortiz Intenta Costa Rica Venía Angela Willis Patty Soto Carla Ortiz Otra vez Patty Elena arma Patty mata Punto para Costa Rica Segundo tiempo técnico Frecuencia Latina El canal del volei Con el auspicio de Trae tu plata al BCP Y gana millones de kilómetros lampas Banco de crédito BCP Y Gloria Llevando nutrición a más peruanos Todos los días Están presentando Por el campeonato mundial de volei femenino Japón 2010 El encuentro Perú Grüezy No Gracias.